Bienvenidos amigos, bienvenidos amigos, bienvenidos amigos, bienvenidos amigos Nuevo video Real Madrid Caripelas y arrancamos con Keylor Navas El tico, el costarricense arquero de Real Madrid Ojalá que tenga una gran pero gran temporada, se lo deseo de corazón a este gigante del arco Keylor Navas Que se quedó al final con el puesto Después de la cagada que se mataron con De Gea, se durmieron Y Keylor, ojalá que lo puedas aprovechar Keylor Ahí lo tenemos A Barbetta Carvajal Ahí está Barbetta Carvajal Parece un ruso, parece ser ruso Y de paso están viendo la camiseta suplente De Real Madrid, la verdad que no me gusta demasiado La alternativa es hermosa, la azul es hermosa camiseta de Real Madrid Hace mucho que no me compro una camiseta de Real Madrid Creo que la última que tengo de la época de Zidane Pero me parece que me voy a terminar comprando la azul de Real Madrid Que es hermosa camiseta Pasamos a Pepe Pepito Lo tenemos a Pepito, el portugués Pasamos rápidamente a Sergio Ramos Lo tenemos a Sergio Ahí con el tatú detrás de la oreja Pasamos a Marcelito Marcelito ¿Qué hace Marcelo? ¿Qué hace Marcelito? Va a tener una pinta de fiestero Cómo me gustaría hacer esto Toda una birra con vos Mirá, ahí tiene el tatú Ahí atrás en el costadito Tapado por el pelo Pero lo tiene Marcelito Vamos a Madrid Gigante el croata Pasamos a Toni Kroos El alemán Toni Kroos Vamos al gran James Rodríguez James Cómo te extraño James Pensar que te viene el lencho Solada James Gigante El colombiano Está yendo una gran temporada Mirá, ahí El detalle Del pelo Ahí atrás Las tres marquitas Que tiene Detrás de la oreja Gigante James Gareth Bale Que tiene nuevo look Nuevo look de Gareth Bale Con ese rodete Menos sucio Que se hizo ahí atrás Se hace el hip-pong Ahora Gareth Bale Pasamos Gareth Bale Vamos a Karim Benzema El franchute Karim Benzema Que no se va de real Se queda a post-morte Miren que los delanteros No duran mucho Va, salvo Raúl No hay muchos delanteros Que duren tanto Más nueve ¿No? El área Peleó su puesto Con el Pepita Guayn El Pepita Guayn Al final se terminó yendo a la mierda Quedó Benzema Que sigue estando año tras año En el Real Madrid Lo quieren mucho El bicho El bicho El bicho Cristiano Ronaldo Que está medio raro No sé por qué Debe ser Me imagino que debe ser No sé Lo veo medio No lo veo Tan, tan, tan Este Está parecido Pero no lo veo No sé Hay algo que no me cierra De este Cristiano Ronaldo Pasamos Ahí al árbitro Con el spray Atraga la gana La bocha Y Kiko Casillas Con el número 13 Que no tiene la caripela Llegó tarde Cuando hicieron Todo el tema De las caritas Ya había pasado Danilo Danilo también Barane Barane El franchute Barane Ahí está Barane Barane Nacho Fernández Nachito Fernández Bien Nachito Arbeloa No, Contrao Que Arbeloa Contrao Arbeloa Con el lado Arbita Arbeloa Que grande Le clavaron la barba Arbeloa Bueno gente Esto fue Real Madrid Cerrando con GC Que está muy bien GC Muy bien Por la gente Y Sport Hicieron un GC Espléndido Ojalá que también Tenga una gran temporada GC Que la pueda empezar A descosar Ahí lo tenemos A GC Rodríguez Gente Esto fue Real Madrid FIFA 16 No se olviden Que se vienen Muchos más videos Muchos más De todo Kids Liga Española La semana que viene Estamos subiendo Ya todo FIFA 16 No se pierdan El canal Suscríbanse Denle like Y nos vemos gente En un nuevo video ¿A dónde? Acá En FIFAstars Punto Com Un nuevo video Un nuevo video